Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos editar la barra de accesos directos que tiene la aplicación de Facebook. Esto vale tanto para iPhone como para Android y es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo y lo que os digo es cómo modificar esta barra, ya que hay diferentes accesos directos, no todos aparecen aquí, y podemos quitar y poner los que queramos. Para ello, vamos abajo a la derecha a la parte del menú y una vez aquí, pulsamos arriba a la derecha donde aparece la rueda de ajustes. Seguidamente, bajamos hasta la barra de navegación, que es esta opción que estáis viendo. Pulsamos ahora en la primera opción, que es editar la barra o customizarla, y ahora una vez que estamos aquí es cuando podemos seleccionar qué iconos aparecen y cuáles no. Aquí aparecen todos los iconos. Si queremos que aparezca uno que no está ahora mismo en la barra, simplemente, por ejemplo, lo voy a hacer con este de Marketplace. Pulsamos a la derecha y le damos a Pin. Como veis al pulsarlo, se pone en la barra. Y ahora si quiero ocultar uno que hay, por ejemplo, si quiero ocultar el de citas, el de Dating, voy aquí a la derecha y le doy a Ocultar, que es esta opción de aquí. Y como veis, se oculta. Podéis ir jugando con esto y poder ocultar, fijar el icono que queráis. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.